Si vives en Paraguay, sabes que hace calor, y no te puede faltar el aire acondicionado. En Classic, todo el año, tenemos promociones de aire acondicionado, de la marca Tokyo Jam James Speed, con una mínima entrega. Calor en Paraguay, frescura en el hogar. El clima caluroso de Paraguay puede resultar agobiante, pero en Classic tenemos la solución perfecta para ti. Con nuestras promociones exclusivas de aires acondicionados, podrás disfrutar de un ambiente fresco y agradable en tu hogar, sin preocuparte por el calor extremo. Nuestra amplia gama de opciones incluye marcas reconocidas por su calidad y rendimiento, como Tokyo, Jam, James y Speed. Ya sea que necesites un equipo para la habitación pequeña o para espacios más amplios, tenemos el modelo ideal para cubrir tus necesidades y preferencias. Lo mejor de todo, es que nuestras promociones son accesibles para todos, con una mínima entrega que te permite disfrutar de la comodidad del aire acondicionado sin afectar tu presupuesto. En Classic creemos que todos merecen vivir en un ambiente fresco y confortable, y nos esforzamos por hacer lo posible para nuestros clientes. No dejes que el calor arruine tu día a día. Aprovecha nuestras promociones en aires acondicionados y convierte tu hogar en un refugio fresco y acogedor durante todo el año. Visítanos en Classic y descubrí cómo hacer del calor en Paraguay una brisa refrescante en tu hogar. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECO Prod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomera Automotores, Classic Motos.